hola qué tal soy ditas beck y hoy me vuelvo a organizar hola hoy tenemos unboxing de unos papelitos unas hojitas para agenda unos recambios diríamos que he comprado en aliexpress y bueno no son para esta agenda porque esta ya la estoy usando hace mucho tiempo para el trabajo pero son para otra que es su hermanita roja esta agenda y la otra yo las compré hace bastantes años bueno no mucho pero a lo mejor hace ya 78 o más en un bazar que cerraba y las tenía de oferta y estaban muy muy baratas a mí me gustaban las dos y digo me las llevo las dos y bueno siempre he estado utilizando solamente una a veces me cansaba del color y las cambiaba o sea ponía lo de la amarilla en la roja pero bueno que nunca las usaba las dos a la vez y bueno esta la uso para el trabajo la uso así tipo tipo bullet journal y bueno pues tengo estos diferentes tipos de hojas que los compré en aliexpress y bueno tengo aquí un calendario veis también se compra este calendario en aliexpress y bueno vas aquí poniendo tus cosas de cada mes del trabajo y bueno pues nada lo que vamos a hacer ahora es abrir el paquete de las hojitas nuevas que son diferentes a todas las que he tenido antes y luego pues las colocamos y vemos como como lo organizo va a ser un va a ser una agenda que al menos va a tener parte de apartados dedicados al punto de cruz que está como es para el trabajo pues no los tiene bueno pues vamos con el paquetito bueno tú quieres creer que ahora no encuentro las tijeras bueno tenía dos y tiene unas porque no funcionaban para nada y cuando las cogía siempre en los en los en los vídeos hacia el ridículo entonces las tiré y ahora como sólo tengo unas y las he perdido pues no las no encuentro las otras o sea no tengo otras que no haya perdido bueno pues venga pues vamos a abrirlo no sé si no traigo un cuchillo para ver si puedo abrirlos así que no puedo voy a ver algo bueno a ver qué tal y por cierto ahora me acuerdo que os quería decir en otro vídeo y lo dije pero creo que luego edité y lo corté y nos salió que no sé decirme si en vuestra provincia o en vuestra ciudad es igual pero ahora los paquetes de aliexpress a mí ya no me los trae nunca no me los trae nunca correos me los trae una una compañía que se llama eco scooters o algo así que voy a tapar aquí mi dirección mirad veis eco scooting delivery entonces desde que me lo traen ellos me va súper bien siempre te encuentran si no te encuentran te llaman quedan contigo y bueno por ahora me ha ido muy bien y además llegan mucho más pronto esto supongo que también depende de aliexpress que lleguen más pronto pero ideal bueno pues venga vamos a ver cómo son nuestras en nuestros recambios para organizar nuestra agenda bueno pues recuerdo que los he comprado bastante kawaii o sea bastante así como ingenuos infantiles pero que queréis que os diga estaba yo en modo en modo ingenuo y bueno así van a ser con dibujitos y todo flamenquitos y todo bueno vienen así por separado y venga vamos a abrirlos y a ver cómo son vale a ver este es bueno está en inglés claro los días de la semana y todo eso pero bueno este es sí ya veo ya veo ya veo vamos a abrirlo este es semanal o mensual mensual si lo abrimos bueno pues este es mensual y vale aquí tenemos una cosa rara tenemos aquí que cosa más rara mira yo creí esto está mal ahí empezamos esto está mal esto está ilógico esto está ilógico mirad yo tengo uno que bueno os lo enseño os enseño el calendario de este amarillo que os he enseñado antes es este mirad entonces yo aquí voy poniendo los números de los días y voy poniendo el nombre del mes y todo pero claro aquí monday el lunes sigue así lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo de manera que dos páginas enfrentadas pues es esto es toda la semana pero aquí yo veo que aquí es al contrario aquí es lunes martes miércoles jueves y sigue aquí el viernes entonces debería ser así debería ser así debería ser así entonces eso muy mal eh muy mal muy mal porque claro porque claro que vas a hacer lunes martes miércoles jueves y luego girar para el calendario y esto fatal eh esto es muy raro ey ya ya me he desanimado esto no me gusta nada hombre bueno yo juraría que esto no estaba así en la imagen eh porque yo siempre suelo mirar que sean así que puedas abrir dos páginas y te venga toda la semana bueno y todo el mes pero muy mal madre mía bueno seguimos luego me he pedido este que este es del día a ver qué tal este es del día este es del día y tiene aquí para poner la data la fecha aquí para marcarse el lunes martes aquí para marcar qué tiempo haces si quieres aquí goals tus objetivos del día aquí tu digamos tu programación desde las seis de la mañana hasta sí hasta las bien hasta las doce de la noche está bien notas aquí aquí recordatorios y aquí lista de tareas para marcar este está muy bien eh y esto es lo mismo otro día bueno esto me gusta mucho este también lo que pasa es que está al revés ya te digo venga este es semanal semanal a ver que tiene aquí un tucán bien bonito y una pluma el semanal pues simplemente el semanal aquí el plan semanal en general y luego aquí día a día lunes martes miércoles está el domingo vale este también me gustaría que estuviera así para ver toda la semana pero también está pues para mí está al revés y luego me he comprado unas hojas para apuntes que las había en blanco en rayas en puntos de así el punto este ya sabéis pero yo me he comprado cuadriculado al final porque en cuadriculado pues también te sirve para hacer recuadros y todo eso bueno muy bonito también bueno venga vamos a colocarlo en el blog y a ver cómo lo usaré para para el punto de cruz bueno pues entonces voy a colocar al final estos cuadernos se abren así así presionando aquí en los dos vale y para cerrar así ahí abrimos vale bueno pues voy a poner algunos de apuntes así no a ti no no a ti no y no y no a ti no vale estos del día de la semana de la semana si puedes poner aquí las fechas y cuando estás en el jueves pues giras y vas al viernes pero así no tienes la vista completa de la de la semana la verdad como tendría si fuera si fuera así así hombre hombre sería claro lo voy a probar con uno mis 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 tejemanejes vamos a probar vamos a probar esto pues sería a ver soy la reina de la cinta adhesiva la utilizo para todo bueno pues sería así cuidado a no poner cinta donde tenemos que escribir vale bueno esto va a ser un poco lío porque ahora nos pasamos de cinta bueno es básicamente así veis unirlo pero con la cinta más estrechita bueno venga voy a cortarla vale pues entonces sería unir así es unir así así más o menos hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien y no lo hacemos bien vale bueno es una prueba entonces bueno pues quedaría así lo que pasa es que ahora tenemos que cortar esto porque si no al doblar claro porque esto no hay que ponerlo en las anillas bueno ya mis inventos venga cortamos hombre pues no sé no sería mala solución esto bien hecho y pues iría así bueno pues no me desagrada a ver cómo quedaría quedaría así y podríamos pues escribir hombre esta parte queda un poco incómoda para escribir pero bueno haces así y escribes así bueno pues no está mal queda chulo y todo no queda como chic bueno pues os voy a enseñar cómo me ha quedado la verdad es que se me ha apagado de repente el móvil eh grabando porque no tenía nada de batería y bueno pues mientras lo cargaba la verdad es que lo he pues lo he lo he organizado y ahora ya puedo enseñaros cómo lo tengo bueno pues mirad he puesto al final he puesto bueno al principio he puesto estas hojas de apuntes aquí delante en lugar de empezar con las del mes porque bueno porque si estuvieran estas solas pues para apuntar así pues como que cuesta apuntar con esto debajo esto es un poquito de efecto de estos de estos blogs que si tú por ejemplo quieres escribir aquí pues te va mal entonces siempre tienes que tener algunas páginas que te que te den soporte diríamos vale bueno he colocado estas al principio he colocado empezado a escribir y me he dado cuenta luego de que estaban al revés claro y luego ya ya las he cambiado y he puesto estas bien bueno he puesto aquí un apartado totalmente random de recordatorio así de como de lluvia de ideas aquí he puesto algunos teléfonos bueno serán apuntes varios esto no tiene por qué tener nada que ver con el punto de cruz bueno luego os enseño como me ha quedado este apartado de de las bueno aquí veo que se me ha roto un agujero espero que haya sido culpa mía y no culpa de que sea muy débil este papel que no lo parece desde luego pero bueno nada que he puesto he hecho lo he dejado así he hecho más y he hecho abril mayo junio julio o sea todo el año agosto septiembre octubre noviembre y diciembre y aquí quedaría una para enero y me han quedado muchas más hojas de estas yo creo que queda bastante bien así me gusta está bien me gustaría más no haberlo tenido que hacer pero bueno es una buena solución y bueno pues éstas sí que voy a utilizarlas para el punto de cruz y va a ser mirar cada mes voy a poner luego aquí los números de los días que quiero ponerlo con tranquilidad porque luego siempre me equivoco y al final pues está mal aquí voy a poner esto va a ser todo del punto de cruz aquí voy a poner lo que quiero yo hacer así agros así grosso modo el mes por ejemplo aquí he puesto en abril que bueno ahora estamos a 20 de marzo voy a he puesto que vaya quiero acabar los leones que yo los tengo muy muy adelantados quiero enmarcar el punto de diamante que estoy haciendo ahora o sea que lo tengo que terminar y en total quiero hacer 5.000 puntos de punto de cruz creo que no es muy ambicioso y luego aquí me voy a poner cada día los puntos que hago y de qué y de qué labor o sea esto va a ser sólo para el punto de cruz pero bueno me parecía excesivo hacer dedicar todo toda la agenda al punto de cruz con lo cual lo voy a combinar mirad ahora viene el plan semanal entonces bueno aquí no le he puesto nada porque estamos a miércoles ya no le he puesto nada porque estamos por la noche y bueno empieza mañana estamos en marzo y día 21 y bueno y me he puesto aquí cosas que tengo que hacer tengo que dar el número de cuenta del banco a un vecino porque lo necesita para pagar la comunidad bueno más cosas que tengo que hacer luego la siguiente semana que empieza el lunes que viene que ya tendré toda la semana para planificar pues lo que he puesto sin saber todavía qué día lo haré he puesto que tengo que hacer el vídeo de los brownies que son unos brownies que he puesto como un short en instagram y bueno y me han pedido la receta y luego ya iré poniendo más cosas pero bueno que esto semanal no va a ser del punto de cruz pueden aparecer cosas del punto de cruz pero no porque claro aquí yo no me voy a programar cada día concretamente lo que no me gusta programarme cada día lo que voy a abordar pues no lo hago si alguna vez decido hacerlo pues lo pondré aquí bueno y ahora vienen me parece que vienen ya los del día bueno pues aquí mañana he puesto como he lavado ahora por la tarde pues y he tendido la ropa pues por la mañana la recogeré antes de ir al trabajo y compraré naranjas y editaré este vídeo que estoy grabando ahora lo habré editado el lunes digo el lunes el jueves de 21 de marzo quiero hacer 300 puntos y quiero hacer punto diamante y bueno y aquí hay más no más más hojas de estas de notas y bueno pues así lo voy a hacer como ves me he puesto aquí una pluma estoy contenta porque se puede escribir con pluma o sea no se transparenta mucho y bueno encuentro que es un papel bastante bueno y mira así lo haré entonces bueno estoy contenta gracias por ver este vídeo espero que no haya sido muy largo y hasta la próxima